Mira esto en ningún, en ninguna planificación Administrativa cualquiera que sea esta se Podía, se podía haber planeado cuando los Egipcios nos persigan y nos vayamos o nos Vayamos y nos persigan ni siquiera le cabía En la mente a Moisés que lo iban a perseguir Él iba plaga por plaga, plaga por plaga Él no dijo vendrán, no una plaga a la vez Una plaga a la vez, una plaga a la vez Por fin logró salir y cuando sale viene el Gran ups, se enfrenta al mar no ojo entero Y entonces creo que llamó a su asistente Administrativo le dije hey, pasame el plan Para pasar el mar, no hay plan para pasar el Mar, ni siquiera sabíamos que íbamos a estar Enfrente del mar, plan B que Dios nos Sorprenda El plan de Dios siempre va a ser mejor que Tu plan Siempre, entonces cuando llega delante del Mar dice ahora que hago y Dios le dice ya Deja de orar, no es tiempo de orar levanta La vara, parte el mar en dos que mi pueblo Pase en seco, what solo hacelo Tú estás enfrentando muchas cosas en el Camino de tu vida y cuando llegas ahí una Gran pared, un gran muro, un gran mar no Sabes que va a pasar pero te tengo una buena Noticia aunque tú no sepas que va a pasar Ya Dios sabe lo que va a hacer, Él quiere Sorprenderte, Él te quiere dar una sorpresa Él quiere que tú digas wow, Dios lo hizo Otra vez Entonces viene el Señor y dice no me Traigas a la memoria cosas antiguas, no se Refiere a tu pasado, ese ni lo mismo, se Refiere a lo que el mismo Dios hizo en el Pasado porque Él no hace dos veces lo Mismo Entonces cuando Dios te sacó de una y te Enfrentas a otra, tú crees, tú crees que Que lo va a hacer igual y Él dice no porque Lo tengo que hacer igual Los que hacemos las cosas siempre iguales Somos los que no tenemos tanta creatividad Como Dios pero Dios que sabe hacer las Cosas y que tiene todo poder para hacerlas Como Él quiera, Él le dice no me traigas a Memoria como lo hice en la antigüedad Solo trae a tu memoria que lo hice en Antigüedad, no me traigas a la memoria Como lo hice porque voy a volver a hacer Algo como no te imaginas que lo puedo Hacer Ah dáselo fuerte al Señor No cabe en nuestra mente No cabe en nuestra mente tanta sorpresa Que Dios nos quiere dar de verdad Y entonces me quedé acá el domingo y ahora Les voy a dar esto cuando el pueblo de Israel camina en seco y pasa al pueblo Todo el mundo pasa los egipcios pensaron Vamos tras de ellos el problema es que Los egipcios o el problema que no habían Entendido los egipcios es que el camino Que Dios le hable a un hijo de él no se lo Está abriendo a ningún impío que te esté Persiguiendo Egipto dije pasemos nosotros también y Dios dijo a dónde van si esta puerta no es Para ustedes este camino no es para Ustedes el mismo camino que abrí para Bendecir a mis hijos es el mismo camino Donde van a salir maldecidos todos aquellos Que no bendigan a su pueblo En el mismo camino por el cual ellos huyeron En el mismo camino murieron los egipcios Digo no no yo abrí el mar para mis hijos No estoy abriendo el mar para ti Yujo no tengas penas por aquellos que te Persiguen aunque pisen el mismo camino Tuyo no tendrán el mismo resultado Parece que no me escuchaste o parece que no Te persiguen